el siguiente invitado pues básicamente es uno de los nuestros es de la familia prácticamente nos lleva acompañando desde marbecon de hace tres ediciones prácticamente en todos los eventos él es nuestro videógrafo oficial él es pirate cat y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Nos vemos. Vamos a ver el video. Nos vemos.